Lo primero que voy a necesitar es agua oxigenada de la marca que tú quieras, pero que sea de 10 volúmenes de oxigenación. Solo de 10 volúmenes, la marca no importa, así que agua oxigenada de 10. Lo siguiente que vamos a necesitar es un goterito. A veces en la medicina vienen goteritos que podemos dar muy bien o también puede servirte una jeringa. Vamos a llenar nuestro goterito con agua oxigenada o vamos a llenar nuestra jeringa. Si tenemos también una jeringa nos puede servir. Vamos a inclinar a la persona y vamos a traer un trapito. Si no quieres inclinarla también puedes acostarla de ladito en la cama o en un sofá y vamos a comenzar a poner el agua oxigenada. ¿Cuánta agua oxigenada? Pues vamos a ir viendo. Porque cuando el oído está tapado, por lo regular el agua pues no entra. A veces está tapado con cerilla. A veces está tapado con agua que nos entró y nos tapó el oído. Pero cuando es por cerilla, por lo regular sucede esto que están viendo, que el agua se queda ahí. Entonces hay que dejarla un poquito para que la agua oxigenada vaya como deshaciendo lo que está tapando nuestro conducto. Ahorita van a ver cómo de repente, después de un rato, empezó a hacer como unas burbujitas y también se ve ahí. Voy a abrir para que vean, soltó algo, algo adentro que seguramente es cerilla. A veces también quedan residuos de algodón cuando nos limpiamos con un hisopo para que tengan cuidado. Miren, ahí se ve bien. Después de que pasó un rato, aquí habían pasado como unos 15 minutos, vamos a dar un volteón abrupto, completamente abrupto, plas, del otro lado. Y vamos a ver, casi siempre sale en nuestro trapito la suciedad. A veces no, como por aquí salió un poquito pero sigue sintiendo tapado. Hay que colocar un poco más y hacer lo mismo. Si la persona sigue sintiendo tapado su oído, yo les recomiendo, o lo que yo he hecho en mi experiencia, es dejar en la noche cuando van a dormir, poner el agua oxigenada y dejarla. No pasa absolutamente nada y verán que el otro día amanece limpio y avienta toda la suciedad que hay por dentro. Si después de esto tu oído sigue tapado, entonces ya necesitas ir con un especialista. Esto es lo que yo hago, se los comparto. Espero que les haya servido, que les sirva bien. Y definitivamente les comparto solo lo que me funciona a mí. No soy experta, pero me ha servido bastante. Déjenme dicho de dónde son. Déjenme dicho qué es lo que haces tú, lo que hacía tu mamá, tu abuelita. Compártemelo.